Música Bonito suena la banda, se oye el motor de las trocas Se ven los carros del año, también mujeres hermosas Y el aire arrastra el aroma, de la sierra en Sinaloa Se oye el motor de una Cessna, que baja y sube a la sierra Por kilos cambian billetes, que llevan pa' la frontera Y una llamada que avisa, cuando ha cruzado por tierra Y un cerro guarda una pista, para aterrizar tranquilo Pista que no tiene horario, ni tampoco domicilio Solo una Cessna registra, salida, entrada y destino De Culiacán a Tijuana, de Tijuana hasta la sierra No más brincan los radares, también se cuida la entrega Porque el gobierno se aferra, y estás echando por tierra Por los radios suenan claves, claves que mueven la gente Gente que se encuentra en uno, para cualquier incidente Y en la posición de escudo, para proteger al jefe Si está nublado y con viento, se dice que va a haber agua Cuando se llegue el momento, que Dios me pinte una raya Lleven mi cuerpo sin vida, hasta mi pista privada Puro twist, culiagán, oiga Chicoteados por toda la careta, arriba de 180 por sonora los drán En un pueblo llamado Santa Rosa, la banda truena macizo Para empezar a pistear Por los plebes que les gusta la parranda Acompañados de mujeres muy hermosas Que les toquen sus corridos saboritos Del mango también consigna la parranda va a empezar Trabajando para cumplir sus placeres Con apoyo de los grandes, pa' la vida disfrutar En Guasán, bien saturados por mujeres Pues saben que con los plebes, a gusto la pasarán En buenos carros siempre se andarán paseando Races y motos, para pasar el rato Arenales, presas, playas y mujeres También botellas de whisky para poderse ambientar Y otra vez ahí vamos pariente Es la banda del marco Que arriba a Tijuana viejo ¡Ánimo! La ches muda pero en este caso habla Pues los plebes son alertas Da mucho de que hablar El trabajo que ellos tienen es derecho Ellos no ocuparon de los checos, no les gusta manguerear A cada rato se van para Sonora Los han visto también por Sinaloa En la expo y en carreras de caballud Y en los mejores antros siempre los mirarán Aquí les canto el corrido de estos plebes Decididos de Tijuana, ellos trabajan por aquí Se las pasan paseándose por Tijuana Hermosillo y Sinaloa Pues se saben divertir Si va la santa de nuevo pa' Sonora Con la banda se le pasarán las horas A la cocina tocando por un lado Y con la banda del mango los plebes no tienen fin También tienen fin ¡Chau! 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 ¡Gracias!